Reportan el día de hoy por la mañana un fuerte incendio en el interior del mercado de Sonora en el área de alimentos, que está ubicado en la delegación venustiano Carranza en la Ciudad de México, cerca del mercado de la Merced. Según el reporte que está indicando por ejemplo la jefa de desgobierno de la Ciudad de México, es que personal de bomberos, protección civil y la Secretaría de Inseguridad Ciudadana se encuentran laborando en las inmediaciones. También está la Secretaría del Medio Ambiente para rescatar a los animales, pues sí, es que los tienen en 20, yo no estoy de acuerdo que estén ahí, de los que puedan estar en peligro o en riesgo. También yo creo que los perritos en la calle, aquí se ven las imágenes desde el metro de la línea 4, desde esa zona, vean lo impresionante que se vio este incendio que lo que se ve. Esto fue en las dos naves, pero en una indican que es en el área de alimentos de esta zona. No han dado más reportes sobre este lamentable hecho. Vamos a estar al pendiente, vamos a ver lo más reciente de esta situación. Estamos reportando lo que está pasando. Vamos a la jornada. Dice, a través de la jornada, reportan incendio en el mercado de Sonora. Bomberos auxiliados por vendedores apagan el incendio registrado en ese mercado. Un incendio que se registró en el mercado de Sonora en la Venustiano Carranza, movilizó a decenas de bomberos que atienden la conflagración en un área de cocinas y locales con artículos religiosos, o sea, tanto en el área de alimentos como el de artículos religiosos. La llamada Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señaló que al momento no se reportan personas lesionadas. Los comerciantes de los locales tratan de sacar sus mercancías. A las inmediaciones del mercado Sonora, pues llegó el personal del ERUM en caso de que sean requeridas. Los policías de tránsito realizaron cortes a la circulación en anillo de circunvalación a partir del eje 1 norte, pero hasta el momento no hay personas lesionadas. Al parecer, cualquier información que se tenga lo estaremos dando a conocer. Por el momento les dejamos este reporte, compas. Cuídense y saludos.